La Universidad Castillani abo parte del semillero de investigación y negal de la institución educativa de Gambote, perteneciente al municipio de Aramona, departamento de Bolívar. El nombre de nuestro proyecto de investigación es Optimización de las Características del Agua de Consumo en la institución educativa de Gambote, aplicando métodos alternativos. La ubicación geográfica. Gambote pertenece al municipio de Aramona, el cual está ubicado al norte del departamento de Bolívar. Gambote se encuentra en las riberas del Canal del Vique, lo cual nos convierte en una comunidad de pescadores. Además de esto, el puente de Gambote comunica a Cartagena con el interior del país. Nuestro problema de investigación es que el agua que llega a la institución no es apta para el consumo humano. Esto se da por la falta de un sistema de acueductos que permita potabilizar el agua. Ya que la comunidad se cuenta con una planta de bombeo que toma el agua directamente desde el Canal del Vique y es enviada a las casas de la comunidad y a la institución sin ningún tipo de tratamiento. Esta afectación se da a una población estudiantil de más de 300 estudiantes y la comunidad de Gambote era de un aproximado de 2.000 habitantes. Este problema se ve a diario desde hace mucho tiempo, por lo cual nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo optimizar las características del agua, el consumo y la institución educativa de Gambote aplicando métodos alternativos? De los 17 objetivos de desarrollo sostenible, nuestra investigación ya apunta 2. El número 3, salud y bienestar, el cual busca garantizar y promover una vida sana y el bienestar para todos en todas las edades. Y el número 6, agua potable y saneamiento, el cual busca garantizar el acceso universal al agua potable y seguridad asequible para todos en 2030. La ruta metodológica de la investigación consta de tres fases. Primera fase, revisión bibliográfica. Segunda fase, transacción del coagulante. Y por último, la prueba de efectividad. En la revisión bibliográfica, encontramos que el sulfato de aluminio, o alumbre, o el cual se trata el agua en la comunidad, puede ser fácilmente asimilado por las personas con potenciales consecuencias negativas a largo plazo. Entre ellas tenemos cáncer, Alzheimer, enfermedades óseas y demencia. También se nota que los lodos que se producen cuando el agua trata con sulfato de aluminio y se sedimenta, impacta negativamente los cielos y el agua debido a su ecotoxicidad. Encontramos la referencia bibliográfica de Melo Barra, escriturriaco río, la cual nos muestra la moringa lénfera como alternativa para el preucoagulante que nos ayuda en el tratamiento del agua. La moringa son sustancias consumibles que no generan riesgo tóxico en el ser humano. Además de esto, produce menos cantidad de lodo, los cuales son altamente hidrodegradables. Hicimos una salida de campo por la comunidad donde nos dimos cuenta que la moringa crece en abundancia, lo que nos garantiza el abastecimiento y la materia prima para la extracción del coagulante. Para extracción del coagulante, las vallas deben tomarse secas de largo. Esas vallas se abren, se les trae la semilla, esa semilla se debe retirar a la cáscara. Al retirarse de la cáscara queda un grano blanco del cual se va a traer el coagulante. Ese grano blanco se macera, se le agrega una pequeña cantidad de agua para ofrecerlo y crear una pasta. Esa pasta se introduce en una botella con agua, se tapa y se agita durante 5 minutos. La agitación debe ser constante. Pasados los 5 minutos se filtra, para el filtrado se utiliza un baño blanco de algodón. Ese filtrado se utiliza en el tratamiento del agua, en el plazo de sulfato de aluminio. Para el tratamiento del agua se hace un plazo, 2 minutos rápido, 10 lento y se deja nervioso por 1 hora. Pasada la hora se logra evidenciar el antes y el después en el color aparente del agua. Para la prueba de fertilidad se tomaron muestras del agua antes del tratamiento, en los bebederos de la institución y después del tratamiento en los laboratorios de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ambos se refrigeraron y se enviaron a los laboratorios de Cardique. Los resultados. En esta tabla tenemos los parámetros que son color aparente, turbiedad, carbón médico total, plomo total y potencial de hidrógeno. En el color aparente se notó una reducción del 80%, turbiedad, una reducción del 63%, carbón orgánico total, una reducción del 63%, plomo total, una reducción del 13% y el potencial de hidrógeno se encuentra dentro de lo que establece el alorno. Se hizo un segundo ensayo en que se hizo una prueba de jarra, donde se utilizaron concentraciones por encima y por debajo de las que utilizamos en el primer ensayo que fue de 300 mg por litro. Para esto se tomó y se tomaron los, se midieron los parámetros de turbiedad y pH. Se midieron primero antes del tratamiento y después del tratamiento. Para las pruebas de jarra se hizo, las mezclas se utilizaron primero una rápida de 200 revoluciones por minuto durante un minuto y luego una lenta de 45 revoluciones por minuto durante 15 minutos y se dejó el reposo por 45 minutos. Los resultados del segundo ensayo fueron, se logra concluir que a medida que se aumenta la concentración de morigas, se disminuye en el parámetro de la turbiedad. Luego de esto logramos concluir que el agua que se consume en la institución no es apta para el consumo humano. Además se logra apreciar el acercamiento del agua hacia los valores establecidos en la resolución 2115 de 2007. El método alternativo a base de moringa presentó una modificación benéfica y importante en el mejoramiento de las características físico-químicas del agua. La moringa es una alternativa ambientalmente sostenible para poblaciones como Bambote, las cuales no acceden agua potable debido a su situación socioeconómica. Hicimos, luego de hacer el proyecto, hicimos socializaciones a nivel institucional con estudiantes, profesores y patrías de familia. Además de eso, se participó en los encuentros ONLAT, encuentro regional, encuentro departamental, encuentro zonal y encuentro nacional. Gracias. 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 Gracias.